Es un orgullo ser egresado de esta gran institución educativa que se dictaba. Mis maestros me enseñaron la importancia de la investigación, de la ética y aprender a debatir y a defender mis ideas y mis principios. A través de los años de intenso trabajo, ejerzo el valor de la disciplina, de la objetividad y la necesidad de ser congruente, innovador, ético y siempre tener retos para lograr la superación continua y el éxito. Estoy convencido de la importancia que VITAM tiene para el futuro de México porque está en nosotros, los exalumnos, garantizar que su labor continúe y que su trascendencia vaya más allá de las personas que le dieron forma. Quiero agradecer a VITAM y a su asociación de exalumnos por haberme reconocido. Me siento muy honrado con esta institución y comparto este premio con mi esposa y mis hijos ya que sin su apoyo no hubiera sido posible. Gracias. 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 Gracias.